Esta locura es así. Aquí en México todo se vale. El ingenio culinario no para. Dirían que estamos locos aquí en México por lo que comemos. Yo creo que en la cocina no hay reglas. Aquí todo se puede. Sí, aquí no hay límite de nada. Pues, ¿por qué no tomar las cosas que ya existen y mutarlas a algo más? Así que preparen esas pancitas que esto se va a poner delicioso. Una hamburguesa que va de 10 a 15 pisos de altura. 20 chocolates diferentes enterrados arriba completos. Tortas ahogadas en salsas de colores. Nuestro hot dog es de 50 centímetros. Tacos dentro de una torta. Lleva gomitas de todas con chamoy, miguelito, tajín, la salsa de la casa. ¡Oh, my God! ¡Es español! Este negocio es un negocio familiar. Mi mamá fue la creadora de la torta de chilaquil. La da iba a salsa. Es un secreto de estado, de familia y ahí se va a quedar. A veces no vendíamos nada. Como que se burlaban y yo simplemente agachaba la cabeza. Soy una mujer trans, orgullosa de serlo. Las corchas arcoerí son una invitación a entender la diversidad que hay en este mundo. ¿Quién es el policía de lo raro para decir, ay, tú sí eres raro? Entonces lo raro está bien. ¿Cuándo se van a comer? Le mandaba fotos a mi mamá y decía, mira ahora lo que hice. Ay, Josué, tú nada más perdiendo el tiempo. Nos subieron a las redes sociales. Quisieron que nos hiciéramos bien famosos. Yo creo que no estamos locos, no más bien sabemos comer. Aquí lo mínimo un barril de cuatro litros. Mientras más le des más cómodo. No hay que hacerlo normal, hay que hacerlo gigante, hay que hacerlo diferente. Si no experimentamos no vas a saber a qué sabe. Es como freestyle, ¿sí? Aquí el reto es hacer de esto algo inolvidable, algo insuperable, algo poético. Gracias. 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 Gracias.